Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Space Station 13 Hoy van a ver un tutorial sobre cómo jugar con un ninja, el modo de juego que realmente más se disfruta pero no, o sea, si sos ninja es el antagonista que más se suele disfrutar si lo sabes usar bien es que si, como hay muchos ninjas, o mejor dicho he visto pocos ninjas debido a que no lo saben usar correctamente porque no conocen todas las cosas que puede hacer, estoy diciéndoles este tutorial ustedes van a aparecer ahora, como me están viendo aquí en el espacio, con su jetpack y su tanque de oxígeno generalmente les conviene bajar el tanque de oxígeno a 16, ¿no es cierto? y volverlo a colocar lo encienden aquí en el icono aquí arriba y una vez que empiece con las luces ya pueden ir moviéndose por el espacio bueno, ya que entré voy a aprovechar y tengo que inicializar el traje ¿qué significa esto? que no puedo hacer, por ejemplo, sacar espadas lácteas y eso no lo puedo hacer todavía hasta que el traje comienza a iniciar sus protocolos y esas cosas, por ejemplo, si no está iniciado el traje me puedo quitar el gorro, me puedo quitar básicamente todo el traje si lo agarro y lo inicializo ahí está, ahí está, empezó a inicializarlo y dice que comienza un bloqueo externo ¿qué significa? no me puedo sacar el casco ni el equipo si ya he inicializado el traje o sea, no es necesario que tenga energía, solamente que esté inicializado y no te lo pueden quitar creo bueno, ya que inicialice el traje, les voy a explicar cómo va funcionando esto en status ven la carga de energía que tienen, ¿no es cierto? es 87 en este momento a medida que el traje está inicializado va consumiendo la una cantidad del total de energía que tienen se va gastando a mayor velocidad si por ejemplo tienen activada ciertas cosas como sea espada de energía o invisibilidad para recargar la energía es bastante sencillo, voy a ir aquí a la bahía mecánica y hay varias formas de hacerlo la primera que pueden hacer es agarrar una palanca buscar un cable de energía por aquí, ahí está el amarillo de ese y lo que hacen directamente es que ponen aquí en Ninja Equip Tool Interaction ¿qué significa? habilita las interacciones especiales esto es fundamental para poder cargar su energía apretan click aquí y dice ahora cargando energía y en status ven que aquí va subiendo 99 y ya termina de cargar algo muy importante, la diferencia entre cargar así y por ejemplo directamente desde un APC que son estos ven, ahí está, cargo ven que hace, los deja una vez que termina de cargar los deja en azul o sea los deja inutilizables a los APC o sea no pueden modificar cosas y eso los deja con un pantallazo azul que no los deja trabajar como si los hubiera hackeado la inteligencia artificial y la última forma de cargar es con baterías de alta capacidad simplemente hacen click aquí y dice cargando batería como me moví y se cortó lo voy a mantener porque me va a servir más adelante ahora en un momento nomás y lo voy a usar, las baterías son muy útiles simplemente si consiguen una mochila y pueden entrar aquí a ciencias para robar baterías o en xenobiología si están los slimes y han creado baterías con esos slimes cosa que es muy raro pueden agarrar y llevar prácticamente una cantidad casi ilimitada de energía lo suficientemente grande como para sobrevivir toda la ronda otra cosa que pueden hacer también cuando les dan de objetivo por ejemplo a ver aquí en IC notas bueno, no me da el objetivo en este momento pero en las consolas donde está de investigación y desarrollo tanto de investigación y desarrollo como en la consola también de robótica de investigación y desarrollo lo que hacen es que si tienen que robar conocimientos o sea inteligencia de niveles de investigación lo que pueden hacer es que usan las consolas de robótica o de investigación y desarrollo cuarta vez que ya lo digo y va a empezar a hacer esto que ven aquí al costado que está analizando la computadora tienen que quedarse quietos esperando y no se tienen que ir hasta que termine o si no no les cuenta el coso ahí dice que analizo la data, proceso finalizado y en caso de que hubiesen investigado cosas toda esa investigación me la baja a mí y me sirve para cumplir objetivos si no han investigado nada a pesar de que haga esto no puedo cumplir objetivos si ese fuese mi objetivo es un gran problema bueno ahora les voy a mostrar algunas cosas que podemos hacer aquí tenemos en nuestras habilidades tenemos una espada de energía lo único que necesitamos es tener una mano vacío por ejemplo si tenemos un coso y intentamos usar la espada no nos deja pero la espada va consumiendo energía a medida que está en nuestras manos ven 59 58 de hecho no parece muy bien cosas cosas que pueden hacer con la espada de energía no me... que raro bueno lo que pueden hacer con la espada de energía hackear puertas como un emag el item de traidores o si su estilo no es agarrar y y hacer eso lo que pueden hacer es golpear una pared hasta que la rompen y para hacer desaparecer la espada de energía solamente la sueltan al suelo como si la fueran sin atirar y desaparece no se las pueden robar a la espada es un traje de muy alta tecnología bueno otra arma que otras armas que tienen son los shuriken para que sirven los shuriken bueno son unos cositos que lo que hacen es que las estrellas de energía cuestan 5 de energía cada vez que lo usamos tengo 40 voy a tirar 2 2 3 ahí está y como tiré 3 bueno ya tengo 24 lo que hacen es que estunean a un objetivo vivo al azar pueden ser monos pueden ser humanos y si tienen por ejemplo 4 personas no los van a poder estunear a las 4 porque se les va a gastar toda la energía lo ataca al azar incluso tomando en cuenta que el objetivo esté tirado del en el suelo y eso los deja tirados por unos momentos para que puedan escapar o hacer algo matarlos a espadazos es muy útil el shuriken no afecta a los alien después en nuestras habilidades también nos encontramos con bombas de humo para salir desapercibidos si queremos pasar por un área tenemos la bomba de humo aquí para ir escondidos bueno ahora voy a pasar a explicarles como funciona la máscara que tienen ninjas porque tienen funciones especiales la primera función que van a poder hacer es cambiar su voz que significa que si por ejemplo yo agarro pongo un nuevo nombre ahora soy Owen Pratt y si hablo por la radio todos pensarán que yo soy Owen Pratt cambio el nombre Jalen Bashline y ahora soy Jalen Bashline es un sintetizador de voz de los antagonistas que también tienen ese mismo funciona muy similar si lo apagamos cuando agarramos y hablamos por la radio hablamos por desconocido y con símbolos muy extraños que dificultan entender en en algunos servidores agarra y cambia por caracteres al azar ojalá que te mueras en algunos servidores cambia por caracteres al azar lo cual hace muy complicado entender al ninja si tiene desactivado eso y bueno la siguiente función de la máscara aquí en este en este modo por alguna razón en este servidor que me hice me muestra este cosito que ya se los voy a explicar pero en y aquí ponen cambiar de modo está el modo visión nocturna que en caso de que esté activado no haya luz verán solamente alrededor así en estos cuadros adyacentes no más en cambio si agarra y está activado el modo visión nocturna verían hasta esta distancia más o menos a 4 o 5 cuadros de distancia yo no lo veo tan útil yo prefiero a menos de que busquen buscar un objeto no sé una computadora algo que quieran usar pero se ve bastante oscuro sino el siguiente modo es la la visión térmica que significa que podemos ver aquí la espada a ver visión térmica vamos ahí está y si se preguntan por qué esa cantidad de energía que me da la batería es algo que yo hice para para poder hacer que la estación no se quedara sin energía repentinamente mientras así este tutorial bueno como ven estos sujetos los puedo ver a través de la pared safe breaker y safe breaker porque hay dos safe breaker bueno ya se los explicaré ahora con este modo no este no este es el mes en escáner de ingenieros como lo conocerán sirve solamente para ver brechas y habitaciones y eso pero el último es scouter que es en el único modo en el que me tendría que mostrar traer este pequeño ícono ¿qué hace este pequeño ícono? bueno me está diciendo que este sujeto en particular es un changeling un cambio a formas entonces si hay un ninja no es cierto y hay changeling el ninja puede saber quienes son los los traidores y ahora les voy a mostrar que no solamente podemos ver hola no solamente podemos ver los sujetos que son cambiaformas sino que si vamos aquí un momento miro el player panel y voy a ver el panel de traidores ¿no es cierto? aquí donde está changeling pongo que no y me sigue mostrando el hat porque ya estaba como changeling pero si pongo wizard ven ahí me muestra que es un mago con ese ícono de ahí pongo que no pongo traidor y ahora me muestra que es un traidor real cambio a wizard me muestra wizard si muestra operativos nucleares aquí ven ahora en el no tracen ahora jefe de revolución o revolucionario también o sea los revolucionarios tanto como los jefes de revolución parece a ver ahí les digo cultista empleado empleado cultista los cultistas también los muestra wizard yes ah no porque ya los ahí está revolucionario también lo muestra vamos a pasar a cultista y tendría que mostrar también los que son cultistas se supone a menos de que me esté equivocando y no puedan ver los cultistas pero si los ninjas conocen a todos los tipos de antagonistas del juego conocen operativos nucleares conocen los negocios sucios que tiene nano tracen el el death squad todos esos los pueden identificar y eliminarlos también saben cómo eliminar aliens tienen un conocimiento muy muy amplio bueno ahora que ya saben todas las funciones de la máscara les voy a mostrar cómo funciona el teletransporte el teletransporte es bastante sencillo tienen aquí en las habilidades el face jaunt que lo que hacen es a la dirección que están mirando los teletransporte al azar puede tener algún ángulo así que cambie y la distancia varía es hasta 9 cuadros de distancia como máximo y lo que tiene curioso es que si agarramos con el con el intento de sujetar tenemos este sujeto ¿no es cierto? y ponemos el face jaunt se viene con nosotros en cambio si agarramos lo soltamos ¿no es cierto? y lo tenemos sujetado nada más con arrastrar ven que aquí está en arrastrar ninja ability y ponemos el face jaunt y no se va con nosotros pero si sujetan a alguien lo suficientemente rápido lo pueden mandar al espacio de todos modos o sea solamente hacer un clic en la persona y apretar el botón y ya están lejos así nunca jamás y el sujeto no volverá a la estación porque estaría en el espacio no me está arrastrando bebski por favor arrastame bebski bueno no funciona en caso de que bueno ahí está ponemos adrenaline boost y podemos correr a la velocidad de la luz obviamente a un costo de que nos inyecta radiación ya en un momento irán a ver que que bueno dice que mi ropa se siente tibia cálida porque me inyecta radiación con ella para comprobarlo pueden ver aquí en las pestañas para curarse en ninja equip ponen display spideros y tienen un pda tienen una pestaña médica que muestra la cantidad de salud que tengo y mi nivel de radiación es algo que viene muy útil a ver aquí refresh y bueno me va mostrando el nivel de toxina y tenemos aquí nutrición en caso de que nos empiece a dar hambre para que no corramos más lento irolaína tricordacina dexalina y espaceilicina un escáner atmosférico las investigaciones que hemos hecho para saber cuántos niveles de investigaciones hemos sacado en caso de que tengamos el objetivo de de coso de de hacer investigaciones después otra cosa que podemos hacer con el ninja es agarrar y hacer una red de capturarlo pero me va a decir que no trae honor a mi bueno bueno la radiación me está molestando mucho pero me dice que no me traerá honor a mis cosas porque creo que los animales no cuentan y los jugadores afk tampoco hay que capturar la gente de manera honorable otra cosa que pueden hacer los ninjas para recargar los químicos ahí se ve que mi salud está un poco tocada para recargar mi salud también para para recargar digo los químicos de adrenalina y todo eso se necesita una inteligencia artificial la podemos colocar simplemente agarrando aquí y en el spy draw nos puede dejar configurarla o eyectar la inteligencia artificial para que trabaje para nosotros vamos a cargar la batería ahí está a ver que más ah para recargar los químicos aquí una vez que tenemos una inteligencia artificial a nuestro a nuestra disposición podemos ir aquí y con un baker en mano detach the baker lo tenemos en mano lo ponemos en el traje y me dice que 0 unidades químicas fueron recargar al traje si agarro y no si voy aquí al dispensador químico y quiero por ejemplo no sé ponerme antitoxinas donde está ah no me acuerdo como se creaba bueno supongamos que oxígeno donde está oxígeno 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 vamos a 50 oxígeno eyect the baker y ahora me va a decir que 0 unidades químicas fueron recargadas porque porque no son los químicos que que necesito y bueno ya saben como hacer bueno ya saben como hacer todas las cosas la única cosa que les falta aprender es hacer la cosa que más me divierte siendo ninja bueno y la última cosa que me gusta hacer a mí siempre es agarrar tomar un c4 ponerle el tiempo al tope y ponerle los explosivos a alien así la gente entra en pánico y quieren mandarlos al espacio o asesinarlo o algo siempre quieren deshacerse del tipo con la bomba prendida encima da resultados mucho más divertidos si los sujetos son el jefe de seguridad y el capitán o sea si consiguen no sé tirarlo al suelo con una estrella ninja ahí con una estrella ninja genial bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado que les sea muy útil que sean buenos ninjas que cumplan sus objetivos que hagan las rondas entretenidas y que bueno recuerden si están stuneados no es el fin del mundo pueden pararse y seguir luchando porque hay cientos de ninjas que he visto que simplemente una vez que caen al suelo ellos piensan que el juego se acabó y se van a FK y después los admins les dan no los hacen nunca más ninjas ya que si bueno espero ver mejores ninjas espero verlos más frecuentemente para las rondas que son desastrosas y que sigan mejorando y que no sean unos great times hasta luego